¡Ey! ¿Qué pasa chavilla? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del reto Spectre 4 Bienvenidos a un último episodio de este reto Que... está complicado, vale, está complicado, vamos a ser realistas El objetivo, que me dijisteis, era ganar un título O ganar la liga, o ganar la copa Viendo lo complicado que están las dos competiciones Creo que voy a añadir una tercera opción para dar como cumplido el reto Y es la de cumplir los objetivos de la directiva ¿Cuáles son los objetivos de la directiva? Pues son los reales, realmente, ¿no? El juego te pone unos objetivos acordes al nivel de tu equipo Y eso es acabar en un puesto de la Copa de Campeones y llegar a cuartos en la Copa del Rey Evidentemente en la Copa del Rey hemos llegado a la final Y en Liga, de momento, pues estamos terceros Creo que podemos conseguir también ese objetivo Entonces, no sé, intentaremos igualmente ganar un título en este episodio, en este último episodio Pero, si no ganamos un título y cumplimos los objetivos de la directiva Para mí el reto estaría cumplido Porque muchas veces los retos son de locura, ¿no? Muchas veces los retos que ponéis son de locura, ¿no? Y en este caso lo era No tenemos equipo para ganar una Liga Y quizás sí para ganar la Copa Pero nos ha tocado la final fuera Así que nos podemos ir olvidando Así que creo que cumpliendo los objetivos de la directiva Yo lo voy a dar como válido Nos quedaron 13 partidos de Liga Nos queda la final de Copa Que, como he dicho, nos ha tocado fuera Y encima es contra el Barça Así que podemos dar por perdido la Copa Y, bueno, pues en estos 13 partidos de Liga La verdad es que la Liga está complicada Estamos ahora mismo a 8 del Barça Y tenemos que remontar demasiado La verdad Está muy, muy complicado Pero, bueno, comenzamos contra el Deportivo Vamos allá Primer partido del episodio Y a intentar ganar al Deportivo Y a intentar recortar puntos ya al Barça Si gano este partido me quedo a 5, ¿vale? Que tampoco sería una distancia tan grande, ¿no? 5 puntos es algo remontable a estas alturas Marca Griezmann Marca Griezmann Venga, ese es el camino, tío Ese es el camino hacia la victoria Hacia la Liga Marca Griezmann otra vez Vamos, tío Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que marca Gil Ojo, cuidado Ojo, cuidado El Deport Que quiere molestar Ojo, ojo, ojo Ya está, ¿no? Se acaba aquí el partido 1-2 Gracias Gracias 1-2 Victoria frente al Deportivo Y nos quedamos a 5 del Barça Nos quedamos segundos Y a 5 del Barça Bien Bien, ¿vale? Era lo más importante que teníamos que hacer Ganar el primer partido Y quedarnos cerca ¿Vale? Quedarnos ahí cerca 5 puntos Es remontable Quedan 12 partidos ¿Vale? Quedan 12 partidos Podemos ganar la Liga ¿Vale? Podemos ganar la Liga Aunque no tengamos equipo para ganarla Porque no tenemos ese equipo para ganarla Pero bueno Oferta de Finlandia Sí, me interesa mucho la oferta de Finlandia No, realmente no ¡Vamos contra el Madrid! Empezamos el episodio fácil, ¿no? Con un partido contra el Madrid Sí Sí El Madrid El Eibol puede confiar en Griezmann Sí Eso espero Eso espero Confiar en Griezmann para este partido contra el Madrid O en Cristiano El Barça ha jugado El Barça ha jugado y está a 6 Y si gano me quedo a 3 Ojo que le podemos recortar Le podemos recortar 2 puntos al Barça Si gano al Madrid Pero claro Es que estamos hablando de ganar al Madrid ¡Ey, Barre al Madrid! Vamos allá Segundo partido El episodio primero en casa Y contra el Madrid No la Asensio Pues estamos bien, ¿sabes? Se lesiona Asensio Me importaba la lesión de Asensio muchísimo, la verdad Lo que me importa ahora mismo es que Cristiano aparezca Que Griezmann aparezca Que Ollarzabal aparezca Que con dos viajas a Lirovich escalante Cristiano marca al Madrid A su Madrid Cristiano, el bicho juventino El bicho juventino ha marcado al Madrid Y ojo, ojo Nos vamos a quedar con el empate Sí, nos vamos a quedar con el empate contra el Madrid ¿Recortamos algo? Creo que no No, no recortamos nada, tío Pues Era buena ocasión, ¿eh? Era buenísima la ocasión para recortar puntos Pero bueno Era contra el Madrid Tampoco podemos aquí pedir más No Le hemos sacado un empate al Madrid No es poco No es poco Teniendo en cuenta que el Madrid tiene mejor equipo que nosotros En fin Empate contra el Madrid Y seguimos a 5 del Barça Vamos ahora contra el Villarreal Y creo que es en casa Sí Y es con los suplentes Si es con los suplentes Porque ya me diréis Con los titulares no podemos jugar este partido El Barça Ha ganado, ¿verdad? Si el Barça Ha ganado Está a 8 Y si yo no gano Vamos a tener problemas Marca Ontiveros Minuto 2 Claro que sí, Ontiveros Claro que sí, tío Así sí, ¿eh? Así sí Buen comienzo, tío Ontiveros ahí marcando en el 2 Nos hemos puesto por delante contra Villarreal Con los suplentes Y en día ya hace el segundo Pues ahí está 2 a 0, tío Bien Bien Perfecto Perfecto, tío Vamos a 0 al Villarreal Cuidado 2 a 1 Uy, 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 Ontiveros Ahí marca el segundo Está perfecto Y 3 a 1 Ganamos al Villarreal Ganamos al Villarreal Sumamos 3 puntos Y nos quedamos de momento a 5 Bien, tío Por lo menos el Barça No ha aumentado la distancia Vale, ha comenzado el episodio 8 De momento está a 5 Vale, no ha aumentado la distancia Con respecto al comienzo Messi se recupera Messi se recupera Pero no va a jugar contra Levante No, no No lo voy a poner contra Levante Ah, sí, joder Nada, nada Pensaba que contra Levante Iban a jugar los suplentes No, los suplentes acaban de jugar Nada, igualmente No voy a ponerlo No está al 100% Me dice que está listo para jugar A ver, a ver Cuando te dice que está listo para jugar Es por algo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Normalmente cuando te dice que está listo para jugar Lo hace bien Lo hace bien Así que vamos a ponerlo De todas formas Lo cambiarán en la segunda parte Casi seguro Al 100% Y vamos a ver si antes de llegar a esa segunda parte Marca su gol Y demuestra que sí que estaba listo para jugar este partido Marca Aron Martín No es Messi Pero bueno Es un gol del equipo Oye, para mí es perfecto Empezamos ganando a Levante Empezamos ganando a Levante Con ese gol de Aron Martín Sale Messi No ha dejado su gol Pero marca Cristiano el segundo Marca Cristiano el segundo Y parece que vamos a volver a ganar Perfecto Nueva victoria afuera Después de haber ganado el Depor Y de momento llevamos buena racha en este episodio Tres victorias Y un empate contra el Madrid ¿Sabes? Tampoco Podemos pedir mucho más Nos quedamos a dos del Barça Que no ha jugado Le metemos presión al Barça Le metemos muchísima, muchísima presión Al Barça Vamos a retrasar las ofertas Y vamos a mirar lo siguiente Que es el entrenamiento Se ha lesionado alguien Parece que sí Se ha lesionado alguien Que entrene Gabriel No sé quién se ha lesionado La verdad ¿Quién se ha lesionado? Estoy así mirando Pero no logro saber quién es el que falta Bueno, da igual Ya nos entrenaremos Vamos a avanzar Y vamos ¿Por qué sigue saliendo eso? Vale, ya se ha quitado Salía como que se podía hacer otra vez el entrenamiento Cosa que pasa este año No sé por qué Pero no se puede hacer Dos puntos no se paran del Barça Vale, igual ha habido parón Claro, ha habido parón internacional Y se ha ido Por la selección Bueno, pues que se haya ido Que se haya ido Que no va a entrenar más La verdad Este es el último episodio Mira, pues igual sí entrena Porque en día ya ha subido el 80 Parecía que no Pero igual sí Igual sí Si logro Si logro descubrir ahora quién es El Barça sigue a dos Porque no ha jugado Por mí perfecto Por mí perfecto El Barça Supongo que ahora sí jugará Nosotros jugamos contra la Real Y si ganamos a la Real Y el Barça Pierde Nos colocamos líderes El Barça seguiría teniendo un partido menos Pero seríamos líderes Oye Ni tan mal Vamos con el equipo titular Messi ya está recuperado Están todos ya al 100% Después el paraón Y vamos allá Iba Real Sociedad Vamos A por otra victoria más Vamos a por el liderato Marca Cristiano Marca Cristiano Ronaldo El bicho Marca Cristiano otra vez Marca Cristiano otra vez Marca Cristiano De nuevo 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Con 2 El tercero Madre mía Que bien estamos Estamos muy bien Estamos haciendo las cosas bien Y estamos mereciendo esta liga Porque no tenemos el equipo del Barça Ni el del Madrid Ni siquiera el del Atlético de Madrid Y estamos aquí luchando la liga Y eso Tiene que verse recompensado El Barça No ha jugado Y somos líderes A falta de 8 partidos Yo soy líder Yo soy líder Vale A mi me faltan 8 partidos Que al Barça me faltan 10 Si Pero a mi me faltan 8 Y soy líder Esa es La única realidad En este momento Eh No se Estaba mirando A quien entrenamos Vamos a entrenar Al Erma Por si acaso Vamos a tener A los centrocampistas Preparados Por si hay alguna lesión Por si hay algún problema En este último mes De competición Quedan 8 partidos Tío Nos quedan solo 8 partidos Hay que darle Hay que darle fuerte Un mensaje tenemos por ahí En día ayer Le decepciono No está desde el inicio Mira Después del partido Que hemos hecho No te quejes Sabes No te quejes Porque es tontería He visto ahí Que el Barça Efectivamente El Barça ha jugado su partido Ha empatado No ha ganado El Barça ha empatado Con el Sevilla Y en igualdad de puntos Yo estoy por encima En igualdad de puntos Con el Barça Yo estoy por encima Y yo he jugado ya Los dos partidos Contra el Barça Vale, 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 vale Vale, tengo yo El golaverás ganado Lo tengo yo ganado El golaverás Claro Le gané el partido En casa Y el partido En el Camp Nou Lo empatamos Vale, golaverás particular Lo tengo yo ganado En caso de igualdad A puntos Yo soy campeón ¿Qué pasa? Que el Barça parece Que va a ganar Todos sus partidos Tío Parece que va a ganar Todos sus partidos Tío 3-0 al Atleti Madre mía Quedan 8 partidos Y no se paran 3 puntos el Barça Hay que seguir Hay que seguir creyendo Tío Vamos contra el Betis Vale, es el siguiente rival Y vamos allá Tío El Atlético El Atlético también Está solo un punto por debajo El Atlético no se despega Para nada Betis Eibar Vamos tío Vamos a por otra victoria más Vamos a intentar Alcanzar al Barça Que se ha colocado a 3 Se ha colocado a 3 Un poco lejos Un poco lejos 3 puntos A falta de 8 partidos Y gol de Rubén Castro Rubén Castro Tío Me caes muy bien Pero no es el momento Lerma expulsado Al minuto de salir al campo Pero que hace este jugador Pero que está haciendo este jugador Que haces Lerma Eres imbécil Es que eres gilipollas Tío De verdad Que haces De verdad Tío Que hace Lerma Tío Que hace Lerma Al minuto de salir al campo Lo expulsan con roja directa Pero que haces Es que Que haces Tío Vaya tela Chaval Vaya tela Pues Dependemos del Barça Si el Barça gana Se pone a 6 Con 7 partidos por jugar Muy complicado Muy complicado Tío Vamos a jugar ahora Contra el Alavés Después tenemos partido Entre semana Que jugaremos con los titulares Por lo que este contra el Alavés Será con los suplentes El Barça Ha ganado Se ha puesto a 6 Y nos deja la liga Prácticamente imposible No entiendo la expulsión De Lerma No entiendo Que no va el Betis Con el gol de Rubén Castro ¿Dónde está el Betis? Tío Luchando por no descender Pero es que no lo sé Estará en mitad de tabla Tío Luchando por Europa No está Porque Lo variamos en la clasificación Así que estará luchando Por mitad de tabla Por nada Estará luchando Por mantenerse Ha marcado con Doffia Estamos ganando al Alavés Pero Pero no tío No Se ha derrotado Contra el Betis La expulsión del Lerma Nada más salir al campo Son cosas que no se entienden Ha marcado un tío El segundo Ibai convence en el 82 El penalti Quería molestar No lo ha conseguido Y hemos ganado 2 a 1 al Alavés Sumamos 3 puntos Y nos volvemos a colocar A 3 el Barça Pero vaya Seguimos en la misma situación El Barça tiene un partido menos Y gana Se vuelve a poner a 6 Hay que confiar en que el Barça No gane Pero no depende de nosotros Gabriel 78 de media Lerma 79 ¿No? Sí 79 79 de media Que le sirve Para salir al campo Y auto expulsarse al minuto Para eso le sirve El Barça ha ganado El Barça ha ganado No sé si os habéis fijado Ha pasado bastante rápido Que ahora sí ha ganado Y se vuelve a poner a 6 Vale Pues nada Pues otra vez a 6 Pues muy bien Maravilloso ¿Dónde está el Betis? No mira Pues sí que está luchando Por Europa El Español no Que es nuestro rival de ahora Pues si alguien se lo pregunta Pues nada El Español no está luchando Por Europa El Español no está luchando Por nada Porque la permanencia La tienen prácticamente asegurada Y no llega a Europa El Español no está luchando Por nada Pero seguro que va a molestar 100% Español e Ibar Vamos tío Partido fuera de casa Venimos a ganar Varios partidos fuera de casa Aunque hemos perdido Antes contra el Betis Y podríamos volver a ganar Tío Tenemos que volver A ganar fuera Tío Tenemos que volver A ganar fuera Así que queremos Ganar la Liga Si no ganamos este partido Nos podemos ir olvidando Si no ganamos este partido Nos podemos ir olvidando ¡Marca Ullarzabal! ¡Marca Ullarzabal! Sergio García Sergio García Ya sabes a dónde te puedes ir ¿No? Sergio García Ya sabes a dónde te puedes ir En el 88 Sergio García Con 40 años Me va a meter el gol Sergio García Con 40 años Nos quedamos a 5 Y me faltan 5 partidos Por jugar La Liga es imposible Se acabó la Liga Tío Se acabó la Liga Si no ganábamos al español Se ha acabado la Liga Se ha acabado la Liga Porque nos ha marcado Sergio García En el 88 El Barça Se pone a 8 Adiós Adiós Liga Fue bonito Mientras duró Ha durado poco Bueno Realmente ha durado Gran parte de la temporada Estamos casi Casi al final Y hemos luchado la Liga Casi hasta el final No está mal No está mal Porque no tenemos equipo Para ganar La Liga Marca Ángel Hablame de ganar El Getafe en casa ¿O qué? Marca Contiveros Marca del segundo Marca del segundo Porque vaya tela Ya lo que nos faltaba Es perder en casa Contra el Getafe Marca Antunes Vamos aquí Un aplauso Venga y encima no empateis 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 Dos partidos que Se acaba de cargar la temporada Empate en el 88 De Sergio García Y derrota en casa Contra el Getafe Derrota en casa Contra el Getafe Y vuelvo a repetir Derrota en casa Contra el Getafe ¿Cuántos partidos Hemos perdido esta temporada? Cinco Cinco partidos Hemos perdido esta temporada Cinco Cinco partidos Hemos perdido esta temporada Uno contra el Betis Con gol de Rubén Castro Otro que acabamos de perder Contra el Getafe Otro Contra el Leganés Otro contra el Atleti Que perdimos Aquí Dos a uno Y el otro contra el Madrid Pero esta es la primera ruta Esta es la primera derrota En casa de toda la temporada No se entiende No se entiende Que alguien me explique Cómo hemos perdido En casa contra el Getafe Primera derrota en casa De la temporada Y única Y única No penséis que vamos a perder Algún partido más en casa Ni de coña Y espérate Porque todavía nos quedamos Fuera de la Champions Espérate Que todavía nos quedamos Fuera de la Champions Fuera de la Champions No porque el Sevilla Está a 10 puntos Pero sí cuartos Si nos podemos quedar cuartos No nos vamos a quedar cuartos Porque el Madrid está en la mierda Pero el Barça se ha puesto A 11 El Barça se ha puesto a 11 Y quedan 12 puntos en juego Si el Barça gana No puedo ser campeón de liga Vale Si el Barça gana O si yo no gano No puedo ser campeón de liga Y juego contra Valencia en Mestalla Adiós temporada Adiós Es increíble Pero nos ha jodido la temporada Un empate de Sergio García En el 88 Y una derrota en casa Contra el Getafe Una misteriosa derrota La única derrota en casa De toda la temporada Justo cuando me estoy jugando A la liga Estamos bien ¿Sabes? Ya da igual que ganemos Al Valencia Ya no vamos a ganar la liga Pero bueno Si ganamos al Valencia Mejor Marcán de Ayer Empata Rodrigo En el 82 Había que aplaudir Porque es otro gol Que nos meten en el 80 y pico Y que nos jode una victoria Bueno Ya es matemática En 20 imposible Ya no puedo ganar la liga El Barça está a 10 Y me quedan 9 puntos por jugar Vale Pues Nos queda la final de copa La final de copa es un imposible Porque nos toca afuera Contra el Barça Así que nos queda El Cumplir El reto Moralmente Bueno No sé cómo lo daréis vosotros Tío Dejadme en comentarios Si dais el reto por cumplido Cumpliendo los objetivos De la directiva Objetivos de la directiva Que tampoco hemos cumplido aún Eh Todavía no estamos entre los 4 primeros Y hemos llegado ya A los cuartos de final de copa Y los hemos sobrepasado Pero no hemos cumplido aún El objetivo de la liga Y Y ojo que puede que no lo cumplamos El Sevilla está a 7 Todavía me puede pasar Todavía me puede pasar el Sevilla Y ya no me sorprendería No me sorprendería Perder en casa Contra Contra algún equipo de estos Que esté luchando por el descenso Jugamos contra las palmas El próximo partido en casa Yo no diría por esto Que vamos a ganar ese partido Eh Ni mucho menos Es que Ni muchísimo menos Vamos a jugar Contra el Girona Es increíble Ya no vamos a quedar ni segundos Hemos empezado el episodio Yo creo por encima Del Atlético de Madrid Y ya no vamos a quedar ni segundos Está pasando un helicóptero por aquí Tío Estamos bien Sabes Ahí está Con su helicóptero Que máquina Claro que sí Bueno Girona e Ibar Eh No No vamos a ganar este partido Tampoco Después de la racha que llevamos No vamos a ganar este partido Es que es automático Tío Es que es automático Marca Cristiano Automáticamente Portu empata Un aplauso Girona Otro equipo que me jode En el episodio de hoy ¿Cuántos partidos llevo sin ganar? Que ya he perdido la cuenta Ya he perdido He perdido completamente la cuenta Hemos ganado a la vez Y después de eso Nos ha empatado Sergio García en el 88 Hemos perdido en casa contra el Getafe Nos ha empatado Rodrigo en el 82 Y ahora nos acaba de empatar Portu Al minuto de marcar Cristiano Bien Son cuatro partidos seguidos sin ganar Pues estamos bien Pues estamos Estamos bien ¿Sabes? Estamos muy bien Bueno Espérate que al final gane el Atlético de la Liga Pues prefiero que la gane el Atlético Que la gane el Barça Amigo os digo También os digo eso ¿Para qué engañaros? Prefiero que la gane el Atlético de Madrid A que la gane el Barça Lo que Lo que está ahí en el aire Es mi clasificación para Champions Eso hay que verlo Eso hay que verlo Porque todavía no estoy A ver El Sevilla puede sumar nueve puntos Lo que suman sesenta y ocho Tengo sesenta y siete El Sevilla puede pasarme El Valencia ya no El Valencia ya no Pero el Sevilla aún puede pasarme Va a depender de lo que haga el Sevilla En este partido que tiene de menos Que supongo que se va a jugar Antes de que yo juegue Contra las Palmas Y si no pues Dependerá de los resultados Que yo obtenga Contra las Palmas Y contra el Atlético de Madrid En la última jornada El Sevilla Está perdido ¿No? El Sevilla ha perdido 0-1 contra la Real Sociedad Y ya no tienen posibilidad De ser campeón Eso sí Yo que tenía posibilidad De ganar la Liga Al final Parece que voy a acabar cuarto Parece que voy a acabar cuarto Porque el Madrid Me ha alcanzado Como es normal Llevo cuatro partidos Seguidos sin ganar Y El Atlético de Madrid Ahora mismo a once El Atlético de Madrid Ahora mismo a once A diez el Barça Y el Atlético de Madrid Líder El Atlético de Madrid Puede ser campeón Puede ser campeón Si gana sus dos partidos Uno de ellos Contra nosotros Podríamos dejarnos Ganar contra el Atlético ¿No? A mí no me importaría Dejarme ganar Contra el Atlético de Madrid Para que gane la Liga No sé Ahora veremos Ha marcado Vártaro Marca también Cristiano Y Marca Griezmann Bueno a ver Va a depender también De lo que yo me esté jugando La última jornada A ver No creo que vaya a ganar Yo al Atlético de Madrid Pero sí Sí que podría sacarle Un empate y molestar Marca Garzabal El cuarto Sí está muy bien Golear a las palmas Pero también se puede ganar A Getafe A la Español A la Valencia A la Girona Se les puede ganar A estos equipos Y no dejarse empatar ¿Sabes? Porque la mayoría La mayoría no Todos estos partidos Los hemos empezado ganando Bueno el de Getafe no Pero Pero el de Getafe Era en casa El de Getafe Es que no se entiende El de Getafe Es que no hay quien lo entienda Subo a un Tiberos Último jugador Seguramente que va a subir De media en este Modo carrera En esta serie Y vamos a ver Porque El Madrid no ha jugado Pues entonces No sé Me falta información El Atlético ha jugado Y ha perdido El Atlético Tiene casi perdido La Liga ya Lo tenía en su mano Solo tenía que ganar Sus dos últimos partidos Y ha perdido No sé contra quién Habrá perdido Pero ha perdido Y eso lo deja ya Descartado Completamente Vale pues Lo deja descartado Básicamente porque El Barça ganará su partido Y partirá con ventaja De cara a la última Efectivamente El Barça Ha ganado su partido Y se lo juega La última jornada Yo también me la juego Contra el Madrid Me juego el tercer puesto Juego fuera Contra el Atlético de Madrid El Madrid juega fuera Contra el Villarreal Y oye ¿Por qué no vamos a mirar Al Barça? El Barça juega En casa contra la Real El Barça ha ganado la Liga Y también va a ganar La Copa seguramente ¿Por qué no decirlo? Va a ganar la Copa seguramente Nos queda después Este partido contra el Atlético La final de Copa Pero La situación es Es la que es Vamos allá Tío Nos jugamos contra el Madrid El tercer puesto Y oye Pues me gustaría conseguirlo No os voy a engañar Me gustaría ser tercero Ya que no vamos a ganar la Liga Por lo menos Queda lo más alto Posible Y me gustaría ser tercero Marca Diego Costa Pues igual no somos terceros Tengo que puntuar Y que el Madrid no lo haga O ganar Y que el Madrid no lo haga De momento marca Cristiano El empate Es un buen comienzo El Madrid perdiendo El Madrid empata Si yo empato Y el Madrid empata Nosotros sumamos un punto Y el Madrid Queda el tercero El Madrid marca un segundo gol El Madrid Es tercero Nosotros marca con Dovia Dependemos de un gol De Villarreal Dependemos de un gol De Villarreal No, no, no Porque ha marcado suave el empate Que bien tío Porque hemos estado A punto de ganar Tres partidos seguidos fuera Tres partidos O cuatro No sé cuántos partidos han sido Hemos estado A punto de ganarlos Hemos estado ganándolos todos Y nos han empatado Y nos han empatado Nos ha empatado Sergio García en el 88 Nos ha empatado Rodrigo en el 82 Nos ha empatado Portu Al minuto de marcar Cristiano Y nos ha empatado Saulo en el 85 Cuatro partidos seguidos fuera Por empates en los últimos minutos O nada más marcar tío Es increíble Es increíble Estos últimos cuatro empates fuera Es que si estos cuatro últimos empates Los traducimos en victorias ¿Cómo habríamos quedado? Pues no lo sé No lo sé Pero estoy seguro de que cuartos no Cuartos Como hemos quedado No habríamos quedado Serían Dos puntos más por partido Son cuatro Son ocho puntos más Con ocho puntos más Somos segundos Con ocho puntos más Somos segundos O como mínimo terceros Vaya tela Bueno no 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 Seríamos segundos Porque el Atlético de Madrid No nos habría empatado Seríamos segundos Es que es increíble Es que es increíble tío Tres empates Seguidos Con goles en el 88 El 82 Y el 85 Y el de Portu Al minuto de marcar Cristiano Increíble Increíble Bueno este es el final de la liga Diecinue victorias Catorce empates Catorce empates Con cuatro empates fuera En las últimas cuatro jornadas fuera Bueno de hecho Si sumamos la derrota del Betis Creo que son cinco partidos seguidos Sin ganar fuera ¿Me equivoco? No no me equivoco No me equivoco para nada Son cinco Y no seis Bueno son cinco solo Son cinco solo eh Solo Pues nada Cinco últimas jornadas Sin ganar fuera de casa ¿Por qué? Por la ventaja que le da este juego Por la ventaja que este juego le da al equipo local Si esa ventaja que el juego le da al equipo local no existiese No habríamos estado las últimas cinco jornadas sin ganar fuera Ni de coña Es que ni de coña Es que ni de coña Pero bueno es lo que hay Nos toca jodernos Nos toca adaptarnos A lo que es el FIFA En este momento Y nada pues vamos al Al partido ¿no? Contra Contra el Barça Al final de copa Al final de copa Que no juego en casa Por cierto Recordar Antes de jugar la final Y nada El Barça no me ha ganado ¿Vale? El Barça ha sido campeón de liga Pero a mi el Barça no me ha ganado Seguro que me gana la final de copa Seguro que la final de copa Si me gana Bueno El objetivo moral Digamos Si tiramos por la opción moral Y al margen del reto que me propusisteis Hemos cumplido Hemos acabado en un puesto de Champions Y hemos llegado como mínimo A cuartos de final de la copa del rey Yo doy el reto como cumplido Porque es que no tenemos plantilla para ganar un título No tenemos plantilla para ganar la liga No hemos cumplido Vuestro reto Pero Mi reto Mi reto personal Yo si lo he cumplido Hemos hecho Lo que podíamos hacer No teníamos equipo para más Al margen de De lo que ha pasado Tío Yo os he dicho antes de empezar La verdad Que el Barça no me ha ganado esta temporada No Minuto 1 Al de Coutinho Pues vale Pues vale Queda tiempo para empatar Pero no sé si lo vamos a hacer La verdad Sale el Erma ¿Por qué sale el Erma? Tío Para autoesforzarse ¿O qué? Sale el Diager también No va a marcar nadie Me va a ganar el Barça Hugo Mayer en el 88 Le saca roja directa Muy bien Yo os lo he dicho antes de empezar La verdad Vosotros lo habéis visto bien La verdad Hemos jugado Tres partidos contra el Barça Esta temporada Y me gana el último El importante La final de Copa Nosotros no ¿Pero la final de Copa El importante? Ese sí Sí, sí, sí Ese sí Bueno Pues acabó Hemos acabado la temporada Cuartos Y como finalistas de Copa Para mí el balance es bueno Podríamos haber hecho más Sí, podríamos haber hecho más Podríamos haber quedado más altos En la clasificación Ganar la liga, ¿no? Pero sí quedar más altos En la clasificación No lo hemos hecho Porque hemos estado Las últimas cinco jornadas Sin ganar fuera Y... Y la final de Copa No la hemos ganado Porque no nos ha tocado en casa Si nos hubiese tocado en casa Podríamos haber ganado el Barça Esta temporada de liga Hemos ganado el Barça En casa Hemos ganado el Barça En casa hemos ganado el Barça E igual si la final de Copa Me hubiese tocado a mí en casa Pues igual habríamos ganado el Barça No lo sé No lo sé No lo podemos saber Pero más cerca de ganarla Habría estado seguro A lo mejor habría forzado Una prórroga Algunos penaltis Habría incluso ganado ¿Por qué no? No ha podido ser No hemos ganado ningún título Pero para mí Yo diría el reto como cumplido Quiero saber vuestra opinión ¿Vale? Quiero que me dejéis en comentarios Si creéis que el reto Lo hemos cumplido O no Y sinceramente Sinceramente No esperaba acabar el reto tan pronto Y no sé qué va a pasar En las próximas semanas ¿Vale? No me preguntéis Qué vídeo va a haber el sábado De la próxima semana Porque ahora mismo No tengo ni idea Es que no tengo ni idea Lo que va a pasar En las próximas semanas Porque esta serie Ya tenía yo pensada Hasta que acabase La temporada Y claro Está claro que Hasta que acabe la temporada No va a ser No va a ser Porque acaba hoy Y me quedan ahora Cinco semanas No, seis Joder Me quedan seis semanas En las que no sé qué voy a hacer Quizá otro reto espectre No lo sé Por si acaso Dejadme retos en los comentarios Y ya veremos Ya veremos La verdad No sé qué voy a hacer Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Nada pues Espero que os haya gustado Como decía Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós